Maluma baby, yeah Tú no la vivas Si te molesta como la mía Así es mi vida Es solo mía No importa lo que digas En el fondo me tiene y por eso me invita Esa vas en el party y te encontré No sabía que venía con él Te me pusiste cerca, me abriste la puerta Tu novio se descuide y ahí entré Aquí estoy yo, yo, para darte lo que tú quieras, bebé Aquí estoy yo, yo, mala mía Si te tumbe el plan con él Aquí estoy yo, yo, para darte lo que tú quieras, bebé Aquí estoy yo, yo, dame tu número pa' volverte a ver Me besé a tu novia, mala mía Me pasé de trago, mala mía Me cagué en el party, mala mía Siempre sigo así y todos ustedes lo sabían Así es mi vida Es solo mía Tú no la vivas Si te molesta como la mía Así es mi vida Es solo mía No importa lo que digas No importa lo que digas En el fondo me quieres y por eso me invitas Aquí estoy yo, yo, para darte lo que tú quieras, bebé Aquí estoy yo, yo, mala mía Si te tumbe el plan con él Aquí estoy yo, yo, para darte lo que tú quieras, bebé Aquí estoy yo, yo, dame tu número pa' volverte a ver Mala mía Mala mía Mala mía Mala mía Así es mi vida Es solo mía No importa lo que digas En el fondo me quieres y por eso me invitas La gente sigue criticando y criticando Pero creemos que todo eso es mentira A eso le llaman pura envidia En el fondo me quieres y por eso me invitas Jajajaja